Una historia pocas veces contada, un enfrentamiento entre Perú y Ecuador. El conflicto contra el Ecuador tiene orígenes muy antiguos, desde inicios de la República. Perú-Ecuador, conflicto de 1941, en el cual la fuerza peruana más numerosa y mejor equipada salió victoriosa ante la Armada Ecuatoriana. Sucedió en el Perú. Este sábado 15 de febrero, por Sur Perú, Buenazo.